El día de hoy vamos a orar con el santo evangelio según san juan capítulo 20 del 22 al 30 no hay peor ciego que aquel que no quiere ver alabad al señor todas las naciones aclamarlo todos los pueblos lectura del santo evangelio se celebraba en jerusalén la fiesta de la dedicación del templo era invierno y jesús paseaba en el templo por el pórtico de salomón los judíos rodeándolo le preguntaban hasta cuándo nos vas a tener en suspenso si tú eres el mesías dínoslo francamente jesús les respondió os lo dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre esas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna no perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano lo que mi padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi padre yo y el padre somos uno palabra de dios gloria a ti señor jesús reflexión del evangelio de hoy los enemigos hacen corro a su alrededor en cierta manera acosándolo como hacen los hombres violentos contra el justo del salmo 22 y provocándolo a fin de que diga una palabra que sirva de excusa para la condenación oficial hasta cuándo nos vas a tener en suspenso si tú eres el mesías dínoslo francamente definitivamente al leer este santo evangelio nos hace ver que la trampa el acoso la mentira y la persecución siempre ha existido y el mismo jesús le dice a sus discípulos si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán por eso cuando sufrimos en carne propia esta situación y cuando vemos lo mismo en la política la religión u otra índole social se está cumpliendo el santo evangelio y se está haciendo realidad en nuestra amada patria os lo he dicho y no creéis porque no hay peor ciego sordo que aquel que no quiere ver o escuchar y de ellos está llena nuestra patria y a veces nuestra familia y sociedad y hacer no mirar la paja que hay en el ojo del hermano sino más bien sacar primero la mugre que hay en nuestro ojo en nuestro corazón y mente para poder ver con claridad los milagros y el tiempo perfecto de dios y la vida y de esa manera la vida nos cambiará la familia crecerá en nuestra sociedad logrará todos sus objetivos y procesos establecidos y programados el santo evangelio se cumple hoy oremos dios mío gracias por hacernos entender que la persecución trampa y acoso social y de otra índole siempre ha existido y existirá regálanos la fuerza de tu santo espíritu para poder soportar estas situaciones cuando las tengamos y comprometernos contigo y la sociedad a no ser nunca artífices de la persecución mentira y falsedad contra los demás amén y partió bernabé a tarso a buscar a saulo y hallado lo trajo a antioquia tarea evitar por todos los medios ser artífices de persecución mentira y falsedad para con los demás no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti dice el señor bendecido día para todos